Un total de 500 presenso del transporte de carga fueron presentados este martes al personal que labora en la Regional Noroccidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Los documentos pertenecen a cuatro diferentes empresas a quienes se les entregarán sus documentos en los próximos días. Para lograr evacuar esta demanda de censo se ha asignado a dos colaboradores del Área de Atención al Ciudadano de la Oficina en San Pedro Sula para concluir con el trabajo lo más antes posible. Gracias por ver el video.